A continuación en Canal 11, la entrevista. Canal 11, vive con nosotros. El siguiente programa es solo para adultos. Esto es la entrevista con Raúl Valladares. Honduras continúa inmersa en jornada de conflicto social tras el enfrentamiento por tercer día consecutivo entre agentes antimotines de la Policía Nacional con estudiantes de dos colegios públicos de la populosa Colonia Kennedy de la capital, en el que un uniformado resultó con una herida en la frente a causa de una pedrada. La actividad económica y la tranquilidad de los vecinos de esta comunidad con más de 10.000 habitantes han sido fuertemente afectadas y sin que a la vista surja una salida al conflicto en salud y educación que dio origen a este nuevo episodio de insatisfacción social. Mientras esto sucede, la Junta de Dirección Universitaria y la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe condenaron el uso de la fuerza policial en su afán por contener la toma de calles y protestas contra la privatización de la salud y educación pública. La máxima autoridad administrativa universitaria condenó que sectores opuestos, sin importar filiación política, usen las instalaciones universitarias como campo de batalla donde dirimir sus desacuerdos con el gobierno. Acontecimientos de esta naturaleza se mueven con rutinaria rapidez cuando la Plataforma para la Defensa de la Salud y Educación convocó a mantener viva la llama de la protesta, mientras la oposición política están por conmemorar el décimo aniversario del golpe de Estado contra el presidente liberal Manuel Zelaya Rosales. La textura política comparte la parálisis que se respira desde hace un mes en el Congreso Nacional, cuando la Bancada de Libertad y Refundación Libre aseguró que continuará en insurrección legislativa. Esto previo a que la Cámara retome las sesiones con el Congreso Móvil el 10 de julio próximo en la ciudad de Gracias Lempira, donde supuestamente se debatirán las reformas políticas que darán vida al Consejo Supremo Electoral y al Tribunal de Justicia Electoral, además del proceso para un nuevo documento de identificación a cargo del Registro Nacional de las Personas, dirigido por una comisión legislativa interpartidaria. Libre, por su parte, prepara varios eventos culturales y políticos para recordar la ruptura del orden constitucional este 28 de junio, con el antecedente de que las autoridades migratorias impidieron que una delegación venezolana ingresara al país para participar en la actividad. Por otro lado, la bancada del Partido Nacional criticó la parálisis legislativa y se declaró lista para entrar a la reforma política que posibilite que en estas elecciones se acuda a las urnas con reglas claras, firmes y precisas. Antonio Rivera Callejas, vicepresidente del Legislativo, advirtió que el apoyo del Banco Centroamericano de Integración al Proceso de Modernización del Registro Nacional de las Personas está en peligro por la falta de nombramiento de su cuadro directivo en propiedad. El Banco Centroamericano de Integración Económica ya tiene destinado un apoyo financiero para el RNP, que podría perderse si los actuales integrantes interventores no se les nombra en propiedad, precisó Callejas. Por eso hacemos un llamado a Libre para que en el Congreso Móvil de Gracias Lempira decidan a quién nombrarán como su representante en propiedad en ese organismo registral, pues existe la condición de que los interventores del órgano registral estén electos por cinco años y no en calidad de interventores, precisó. El campo económico dio otro traspié al propósito del gobierno de aliviar la presión económica al revelarse que la eliminación del 15% del impuesto sobre ventas de la factura eléctrica beneficiaría a un reducido número de usuarios. Asimismo, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, a través de su presidente Juan Carlos Sikafi, dijo que no retirarán un recurso contra el pago de tarifas mínimas en el transporte de carga presentado ante la Corte Suprema de Justicia, lo que enciende las brasas de un conflicto que se creyó superado y que casi paraliza la economía nacional. El empresariado aseguró que el país experimenta pérdidas de más de 10 mil millones de lempiras desde que a finales de mayo iniciaron las tomas y protestas por diversas razones contra el gobierno central. Buenos días, bienvenidos a la entrevista de Canal 11, hoy es el jueves 27 de junio. Es un gusto saludarles y que nos permitan ingresar a sus hogares. Nos pueden sintonizar también en Radiovisión Honduras, 90.1 en Tegucigalpa, 90.9 en San Pedro Sula, en La Paz, Comayagua, Siguatepec, El Agua y Ojoa, en la 93.5, en Tela, Ceiba y el litoral atlántico en la 105.5 y en la 90.3 allá en la cálida Choluteca. Sobre estos temas que abordaban Fernando Arteaga y Samantha Velásquez, redactados por Carlos Zelaya, vamos a hablar de la situación del país, ¿cómo estamos? Don Marvin Ponce, asesor presidencial, exdiputado en el Congreso Nacional de la República con nosotros. Buenos días, don Raúl. Buenos días, don Tony García. Un placer compartir con usted esta jornada. Don Tony García, que es asesor del ingeniero Salvador Narrala, bienvenido. Gracias, Raúl. Gracias, don Marvin. Un placer. El tema que tiene es el tema de la semana, del mes, conflictos sociales, convulsión social. No es más que esto lo realmente grave que está pasando y me alegro que hoy tendremos la oportunidad de discutirlo. ¿A qué se den los problemas sociales del país? Parece no tener solución muchos de ellos. Marvin, usted que viene del sector popular, del sector trabajador, que ha sido legislador, que ha sido asesor presidencial, miembro de un partido político. ¿Cómo analiza todo esto? Buenos días, don Raúl. Pues efectivamente, fíjese que en el 2006, 2007, 2008, se dio la crisis económica internacional. En 2009, inclusive. Esa época, Honduras, en vez de solventar un plan anticrisis, se generó un conflicto político por la cuarta urna que derivó en el golpe de Estado. Ese golpe de Estado empezó a romper la familia hondureña, la división social, que en alguna medida golpeó los cimientos de la economía, pequeña economía sobre todo. Y 10 años después, 8 años después, se genera la crisis política postelectoral después del tema de la reelección, que han sido los dos fenómenos políticos que en la última década han generado un distanciamiento entre la sociedad hondureña. Entonces, vemos realmente el problema económico que se genera con la crisis económica. Nosotros, como país, no fuimos capaces de tener un plan anticrisis que no permitió la generación de empleos sustantivos. Por otro lado, también, hemos visto también en los últimos tres procesos electorales un cambio estratégico en la zona norte, donde realmente la zona norte sí ha ido vinculando a los partidos tradicionales y ha arropado otras ideas políticas. Ese es un descontento social que se da en la zona norte. Que refleja no solamente el problema de cambio político, sino también el empobrecimiento de la zona norte, que es el norte rico que lo generaba producción, empleos, desarrollo, porque es la zona que se generó las grandes industrias del país, se nos está empobreciendo. La reducción de producción de banano por parte de las dos compañías transnacionales, la reducción de los precios de la palma africana generados por los precios internacionales, y el problema de la cultura de plantación, la plantación de caña y azúcar, que no genera muchos empleos, ha generado realmente un golpe fuerte al pulmón económico del país. Y nos hemos centrado en la gobernabilidad en los últimos tiempos, básicamente en las zonas pobres, queriendo reducir la brecha de ricos y pobres, pero hemos abandonado una zona que es altamente productiva. A eso se suma también que en la zona norte se generó toda una economía centrada en el narcotráfico, pues, y al desmantelar los carteles del narcotráfico se generan pérdidas de empleos generados por el narcotráfico que en alguna medida están generando conflictos fuertes en ciudades importantes como La Ceiba, El Bajo Aguán, Tela, San Pedro Sula, La Lima, Progreso, el corredor que le llaman del Atlántico, pues. Eso pone manifiesto realmente un fenómeno político económico que en alguna medida usted puede ver que a pesar de que aquí se paran las marchas, allá siguen, y sin convocatoria. A eso también se debe también a los errores de la clase política también. O sea, la corrupción institucionalizada, los niveles altos de corrupción que se han generado en los últimos tiempos han llevado al país realmente a una desconfianza total y a un descrédito de la clase política. Pero sí podemos decir también que algo positivo que se puede generar por todas estas crisis también es que se ha generado mayor ciudadanía, pues. Hemos visto a la gente más pensante, más analítica, más crítica. Sumado a eso también que hemos tenido ahora a la vista el nuevo cambio tecnológico donde los medios de comunicación son fuertemente presionados a una noticia inmediata y también las redes sociales obligan realmente a un recambio de las políticas de comunicación. Sumado a eso, a los errores que generan por esto, que es la noticia falsa, que surge mucho por medio de las redes sociales y que algunos medios hacen uso de la noticia falsa para tirarla como verdadera. Eso también genera toda una cultura de división de la sociedad que en alguna medida no tienen esta conflictividad. Y por eso usted puede ver que un tema, que yo por eso pregunto, ¿desde cuándo a los médicos les ha interesado la salud del pueblo hondureño? Si ellos han estado regidos por un estatuto médico, ni siquiera por el Código del Trabajo, con ciertas canogías. O ¿desde cuándo a los maestros les ha interesado la educación? Si ellos han básicamente, sus luchas han sido meramente economicistas y nunca por la calidad educativa, nunca por la cobertura educativa. Entonces realmente esos temas que sí son importantes y que se abre un debate alrededor de eso, al final se han convertido obviamente como la excusa para salir a la calle y convocarse a los sectores populares. Entonces lo que sí hemos visto es que el pueblo ha rebasado a la dirigencia. La dirigencia gremial y la dirigencia política ha sido rebasada a tal grado que la calle ha sido tomada por sectores populares dirigidos aparentemente por la plataforma de educación y salud y los partidos políticos como perdieron la calle, entonces el pueblo libre, utilizando su efeméride el 28 de junio, quiere retomar la calle cuando ha sido tomada por otros actores políticos, no precisamente del partidario. Entonces esto lo que genera básicamente es una esperanza realmente que alrededor de esta crisis podamos dar un paso inmediato a crear una cultura de diálogo y a crear una cultura de acercar los intereses del pueblo hondureño a las mesas de diálogo, aunque no nos guste sentarnos con los interlocutores fuertes que estarán a frente en algún momento en las mesas públicas. Entonces, a esto se suma también una crisis universitaria donde la falta de gobernabilidad de un rector interino y de un equipo de dirigencia, de una junta de dirección universitaria ha permitido, yo me acuerdo que hace como 20 días que estuvimos en un foro aquí decía, rector, decía, habrá clases, decía usted. Hasta el día de hoy no han abierto las clases todavía. Solamente surgió el tema por el conflicto que se da en la universidad donde se agarran las vestiduras hablando de autonomía universitaria. Si una autonomía universitaria, lo primero que tenía que hacer es que hagan clases, pues. Es el consenso mínimo que puede tener una comunidad universitaria y ahí nadie manda, pues. La universidad nadie la manda. Entonces, también, esta conflictividad ahora se está llevando de parte de los estudiantes de secundaria, de universitarios, a los colegios secundarios. Entonces, la crisis va en una forma evolutiva. Eso pone a manifiesto realmente que el gobierno está obligado a dar un golpe de timón en la gobernabilidad, en la estrategia de gobierno, para poder realmente encontrar mecanismos de diálogo, mecanismos de solución de conflictos rápidos y también a los sectores interlocutores válidos de la sociedad a presentar realmente propuestas serias alrededor de los grandes problemas del país. Porque aquí se aborda de todo, pero los verdaderos problemas del país, como es la parte económica, la generación de empleo, las situaciones realmente estratégicas, realmente para mejorar la economía del país, que es el sostén para una sociedad poco productiva en el país, porque aquí se habla más de política que de política de desarrollo. Eso pone manifiesto realmente que el país está abrazando una crisis política generada por actos políticos, por actos económicos y por actos sociales. El movimiento popular ha estado desmantelado todos estos tiempos y surge alrededor de un sector que poco sale a la calle, como son los médicos, y los médicos cuando salen a la calle les gusta estar en la calle porque poco les pega el sol, y entonces se ponen como que están en una profilaxis. Entonces, se han tomado la calle y han parado la salud, han parado la educación, pero al final realmente responde a los fenómenos políticos del golpe de Estado y la reelección presidencial, que han sido los grandes temas de debate donde no nos hemos puesto de acuerdo y que desgraciadamente nos tienen sumido en esto porque al final el país no encuentra una ruta económica, no encuentra una estrategia realmente de desarrollo y tampoco puede atraer inversiones internacionales cuando hay una conflictividad abierta en el país donde se ve que no hay mecanismos de encuentro, pues, en serio, porque también hay terquedad en la dirigencia para poder llegar a acuerdos. Con el gobierno, el gobierno que ha sido un poco arisco al diálogo, se ha quitado la camiseta y ha estado llamando vehementemente a dialogar, pero como aquí nadie cree en nadie, entonces eso ha generado también que haya desconfianza y esa desconfianza nos tiene realmente en estos momentos sumido en una crisis ya recurrente que tiene que ponerle fin. Sí. Don Tony García, su visión sobre este mismo punto, ¿cuál es? Ya escuchó a don Marvin, ¿en qué coincide, en qué no coincide con él? Sí, bueno, yo diría un poquito más, sería un poquito más incisivo y enseñar culpables. Don Marvin habló de la clase política como la responsable de todo esto. Quiero recordar al pueblo hondureño que el próximo mes de enero estará cumpliendo el inicio de una década de gobierno el Partido Nacional, o sea, prácticamente este gobierno, este Partido Nacional tendrá, empezará a cumplir 10 años de estar en el poder. Cuando un gobierno lleva 10 años gobernando un país, el responsable número uno es el gobierno, porque para eso se le encargó al gobierno de arreglar los problemas sociales, de prevenir las crisis, de buscar soluciones, de crear instituciones fuertes, una justicia independiente, un fiscal que trabaja, castigará a los corruptos, y vemos que eso no pasa, pasa todo lo contrario. Aquí los escándalos de corrupción son semanales, gracias a la Maxi hemos encontrado escándalos que jamás nos hubiéramos imaginado, como por ejemplo darle al Partido Liberal 100 millones de lempiras del fondo del Ministerio de Agricultura, y la lista sería interminable solamente listando los actos de corrupción. A eso le agregamos que no hay instituciones, que todo lo gobierna desde arriba el señor Hernández, nombra jueces, quita jueces, le dice al fiscal para esta investigación, entonces al no funcionar un Estado, al no tener la sociedad, un vehículo institucional donde ir, le queda más que la protesta pública. Y si le agregamos a eso, la narcoactividad, tenemos al hermano de Juan Hernández preso en Estados Unidos, acostado de narcoactividad, y se cree que esos vínculos del hermano están a lo largo del Estado, y no sabemos hasta dónde el presidente está metido, si sabía o si no sabía nada. Entonces, esos son los elementos, el caldito que hace que el país empiece a convulsionarse, porque el país se empobrece, no hay trabajo, no hay inversión, no hay medicinas, porque la mitad del presupuesto de salud se lo sobrevaloran, se lo roban, compran directos de emergencia, entonces, se compra la mitad de medicinas, estamos en una situación de calamidad, es cierto que es un país subdesarrollado, y que aquí siempre hubo problemas de salud, en la educación, eso se lo acepto a don Marvin, pero estamos en una situación, ya tocamos el fondo, donde no hay medicinas, o si hay medicinas, son de harina, o ya uno ve, más y más y más, escuelas sin pupitres, los profesores y los maestros, es cierto que tienen su vocación primaria, de pensar en ellos, en su gestión laboral, pero también es cierto que, llega un punto que uno dice, se me está muriendo tanta gente, no hay ni medicinas, no hay ni gasas, no hay ni para cambiar las sábanas del hospital, entonces, yo sí creo que esta plataforma médica, tiene una lucha, justa, consciente, y bueno, luego le agregamos a los policías, que están insatisfechos, y vienen los obispos, y sacan un documento, que se llama, basta ya, y hacen un diagnóstico del país, y le echan la culpa a los políticos, al gobierno, dicen que los diputados, son malos actores, que no resuelven los problemas, después viene el COEP, también diciendo que aquí, la situación está, en un punto crítico, no hay inversión, el gobierno hace malas leyes, se hace un código penal, perfecto para proteger a los corruptos, y a los narcotráficos, miren, en cualquier país del mundo, el que está acusado de droga, enfrenta, o pena capital, que es la muerte, o perpetuidad en la cárcel, aquí, son seis años, siete años, ocho años, diez años, y los primeros cinco años, usted paga dinero, y sale caminando, o lo convierte en la prisión, en su casa, en su cómoda casa, entonces usted así, dice, yo me tiro, yo voy a hacer cualquier cosa, porque aquí, las leyes, para empezar, son suaves, las leyes, le permiten al Estado, tener secretividad, no hay transparencia, no hay la ley de colaboración eficaz, que existe en todo el mundo, en todo el mundo, usted canta, y dice, él fue el que me mandó, él es el jefe, el jefe cae, y a usted le rebajan la pena, aquí esta ley, no existe, la tienen engavetada, ante ese clima, perverso, de diez años de gobierno, de este partido, entonces, todo se cae, todo se desploma, ya Haití, es más rico que Honduras, hay convulsión, luego, no hay reformas electorales, porque tuvieron, tuvieron una oportunidad de oro, el partido nacional, el gobierno, de hacerlas, en el diálogo político, ahí estaba la comunidad internacional, grabando todo, ahí habían como veinte reformas, estructurales, para tener un sistema electoral, como el de Costa Rica, y ellos no querían absolutamente nada, ellos querían las reformas del mes de enero, tapar el ojo al macho, dividiendo el tribunal en dos partes, que entre libre, un nuevo censo, y dice ya, sin embargo, yo creo que a estas alturas, al ver la urgencia del partido nacional, de presionar por reformas electorales, yo tengo dos teorías, o es que le da miedo a esta calle, que está ahorita convulsionándose, y dice algo así, con un fraude, va a ser demasiado grande el problema, o es que los Estados Unidos, le están diciendo a Joe, te apoyamos con la promesa, que ibas a poner reglas claras y transparentes, como lo hizo su mensaje de reconocimiento a Joe, ahí le recuerdan que tiene que hacer reformas electorales, y como no las ha hecho, le están diciendo, se te va el tiempo, tenés que hacerlas, Honduras no puede vivir otras elecciones, como la de noviembre de 2017, y hay que hacerlas, entonces, al no hacerlas, y pudieron haberlas hechas con nosotros, le echan la culpa libre, se echan la culpa entre ellos, y es un show, es un show, crea inestabilidad, y al final de cuentas, el Partido Nacional sabe que sin reformas, quienes ganan son ellos, porque ellos ya saben cómo se hace el fraude, controlan todo, el sistema como está, está diseñado para fallar, y entonces, si no se cambia, le dicen, mire qué bonito, le echan la culpa libre, no se cambia, y a usted le conviene que no pase nada, entonces, todo este clima, causa conflictos sociales en el país, protestas en cualquier pueblo de Honduras, y va a ir viendo esto, Raúl, va a ir viendo, y va a llegar un punto, que algo grande va a pasar, o simplemente, pues, el gobierno con la represión, con la militarización de la calle, imagínese usted, si en Argentina sacaban los militares a controlar el país, sería un escándalo mundial, que los militares están en las calles, aquí, la semana pasada, y en Argentina sería una masacre, sí, imagínese, exacto, la gente se ve en confrontación, y sabe por qué, porque los militares no están para cuidar las calles, no fueron hechos para eso, aquí, la semana pasada, el Consejo de Defensa, decidió desplegar a los militares a la calle, es una noticia grandísima, que aquí pasó un poquito al suave la noticia, pero son cosas graves, que indican represión, ante tanto escándalo, en fin, es un rosario, Raúl, y nos preocupa muchísimo la situación actual. Interpreto que fundamentalmente para usted, los problemas del país, vienen más de los últimos 10 años, que en enero próximo, como muy bien lo apunta, el Partido Nacional cumple 10 años de estar en el poder. Sí, y que el golpe de Estado destruyó las estructuras, cuando hay un golpe de Estado, usted rompe con el ordenamiento jurídico, luego usted dice, si logre sacar a un presidente, yo puedo hacer cualquier cosa, si puede lo más, puede lo menos, entonces empezaron a nombrar magistrados afines, fiscales afines, magistrados por allá afines, entonces cuando usted ya controla el país, y hace lo que usted quiere, entonces, la tentación, el poder absoluto, hace que cualquier político, cualquier ser humano, pues cae en estos escándalos semanales de corrupción, que empobrecen a Honduras, Raúl, es el problema, que ellos se enriquecen, y el país se empobrece, y luego vemos caravanas, caravanas que nunca habían habido en la historia de Honduras, lo cual hace que este problema sea de Estados Unidos también, y obliga a este gobierno a que haga algo, y ese algo es haciendo las cosas bien, haciendo las cosas democráticas, hablando con la oposición, buscando las buenas reglas del juego electoral, y no presionando a los diputados, cortándoles el salario, me contaron ayer que a los diputados de Libra, les quitaron el salario, a los suplentes, a los suplentes, a los suplentes, bueno, pero esas son medidas arbitrarias, de presión al bolsillo de los diputados, en vez de sentarse, y sacar esta reforma, como Dios manda, con voluntad política, con sabiduría, pensando en el pueblo de Honduras, pero el caos, el no hacer reformas, le conviene al que está sentado en la silla actualmente. Pero, también hay que entender también, que en estas movilizaciones, no solamente son auténticas, hay mucho dinero también, quien está financiando, quien mueve la mano bajo la cuna, de muchas movilizaciones, pues tener alcaína, tener el pueblo en la calle, no tampoco es de gratis, mucha gente hay que moverla, de ciertos lugares a otros, hay que financiar estrategias de comunicación, hay que financiar una serie de logísticas, y tengo entendido, que hay grupos empresariales, también financiando estas movilizaciones, porque también, dentro de las reformas, hay grupos empresariales, financiando esto, o sea, hay empresarios, el negocio de la salud es grande, tocar la salud es bien complicado, porque dentro, se trata de las compras públicas, en materia de salud, algunos quieren seguir con el estatus, sobre eso, el empresario Mario Canahuati, buen amigo, Mario Salud, Juan Pablo, dijo antier, en una entrevista que se le hizo, que la maquila está paralizada, y eso es preocupante, y hoy don Marvin Ponce dice, que hay empresarios, que financian estas protestas, es correcto, hay mucho dinero por ahí también, y también, acá en Teucigalpa, también hay empresarios, que están en contra del gobierno, y que utilizan, estos conflictos sociales, para meter sus manos, no solamente es un problema político, acá hay un problema de fondo también, de querer generar crisis, porque algunos, inclusive se habían soñado, hasta con dar un golpe de estado, pues, eso se sonó hace dos semanas, y hasta unas campañas, en redes sociales, de un golpe de estado, el ingeniero Nasralla, ha pedido un golpe de estado, pues, prácticamente, públicamente, cuando realmente, yo creo que aquí hay que ser objetivo, Tony, si, si la clase política, se da cuenta, ¿no es objetivo el análisis? objetivo en alguna parte, o sea, como va a poner usted, un recurso de amparo, o un recurso especial, en este momento, cuando el ingeniero Nasralla, aceptó las reglas del juego, de ir a unas elecciones, con Juan Orlando Hernández, que la Corte Suprema, le dijo que podía reelegirse, el Tribunal de Elecciones, también dijo que estaba de acuerdo, con la inscripción de él, entonces, aquí, aquí, se habla de estado de derecho, cuando conviene, y cuando no conviene, no se habla de estado de derecho, para bien o para mal, un fallo de la Corte Suprema, la que tenemos, no hay otra, es válido o no es válido, aquí, le han quitado capitales a gente, con un fallo de la Corte Suprema, puedo rebatir ese punto, entonces, yo creo que, si fueron a, si fueron a elecciones, libre, aliado con Nasralla, en el marco de la alianza, el partido liberal, don Luis Zelaya, con las reglas del juego, de aceptar la reelección, a porque hasta ahora, siguen, siguen con el debate, cuando, lo mejor hubiera sido, revelarse y no ir a elecciones, en esas condiciones, y parar las elecciones, y buscar un nuevo, un nuevo acuerdo, de cómo ir a la, pero ya cuando, o sea, si hubiera ganado, don Salvador Nasralla, hubiera sido el presidente, no se estuviera discutiendo esto, se discutía, porque se perdió, y, y, y en ese sentido, lo que está claro, es que, es que no hay, no hay, no hay, no hay coherencia, en la clase política, hay mucho oportunismo, cuando se pierde, entonces, ya no voy a, ya no me gusta la reelección, pero si hubiera ganado, si le hubiera gustado la reelección, porque al final, lo que querían era llegar al poder, entonces, yo creo que también, eh, la clase política, y, y de ingenieros Nasralla, que, que en, con su poca experiencia política, se sumó a una alianza, aceptaron las reglas del juego, y después, cuando se, cuando ya no ganan el poder, entonces, empiezan a hacer, eh, una serie de acciones políticas, que realmente, son incoherentes, realmente, con la, con la práctica, de ir a una elección, en condiciones, que, que, de las reglas del juego, que fijó el tribunal de elecciones, que fijó la Corte Suprema de Justicia, y entonces, desgraciadamente aquí, cada quien pone a sus amigos, cuando, cuando al PAC, le tocó poner, eh, un miembro, en el Instituto de Acceso a la Informa Pública, ¿a quién pusieron? Un amigo del PAC, un aliado del PAC, todo el mundo pone, afines a su partido, cuando le toca la repartición, ¿cuál es el pleito que hay ahorita, en el, en la cuestión electoral? Repartición, que ahora, ya no está Manuel Iván Fiayos, ahora, porque hay, hay división en la parte, ahora viene, Manuel Arriega, y Acamán, va a ser el representante, el tribunal superior, superior, electoral, y eso implica, realmente, que cada quien anda buscando, amistades. Como el cambio de tema, preferiría, que, que me dejara reaccionar a la primera parte, luego usted sigue, porque, porque si no se me van a ir, por tanto, está más que está tocando, don Marvin, le agradezco mucho. En primer lugar, ¿qué pasó, en las elecciones pasadas? La Corte Suprema, tocó dos artículos petrios, el, el derecho a hablar de la reelección, y, y, y quitó la, el párrafo que decía, que la reelección, era la reelección a la patria, y con eso, la Corte dijo, puede votar, puede participar como candidato, el señor Juan Hernández, estamos de acuerdo hasta ahí, ¿verdad? O sea, la Corte eso dice, que, que se puede reelegir, porque no hay tradición a la patria, y que se puede hablar de la reelección, entonces ya con eso, el, el Partido Nacional y el Tribunal dijo, ya se puede debilitar al señor Hernández. Y dijo otra cosa chiquita, discúlpeme, ¿qué dijo? Dijo también, la sentencia dijo, que el artículo que prohibía la reelección, dijo, dijo, la Corte no se aplica. Sí, inaplicable, claro, dijo que era inaplicable, al no aplicar la prohibición, no podían, eso fue una falacia, decir que es inaplicable, por no decir que no es válido, la constitución es válida, usted no puede decir, eso no, eso no es válido, ustedes inventaron la palabra inaplicabilidad, imagínese usted que, que creatividad, sin embargo, a estos señores magistrados, se les olvidaron dos artículos más, en la constitución, el artículo 240, inciso 3, que dice, se prohíbe ser candidato presidencial, a los jefes superiores, de las fuerzas armadas, ¿quién es el jefe superior, de las fuerzas armadas? El presidente, porque es el comandante general, y este artículo, prohíbe que sea candidato, los jefes superiores, y también se le olvidó, quitar el artículo 4, párrafo segundo, de la constitución, el número 4, en la primera página de la constitución, que dice, que la alternabilidad, en el ejercicio de la presidencia, es obligatoria, o sea, que si Juan es el presidente, no puede volver a ser Juan, la alternabilidad quiere decir, tiene que ser Pedro, entonces, estos señores, hicieron el mandado mal, porque se les olvidó tocar dos, entonces, una corte suprema de justicia, independiente, hubiera dicho, vaya, aquí hay dos, que prohíben la reelección, de Juan Orlando Hernández, por lo tanto, no se puede, o el tribunal electoral, hubiera dicho eso, o le hubieran hecho caso, o el fiscal, hubiera dicho eso, pero como aquí, no hay instituciones, aquí se hace lo que quiere, el señor de arriba, entonces, Juan Orlando Hernández, es el dueño de la hacienda, él pone y quita, la fiscalía constitucional, dijo que era aplicable, que era, que la nueva, le acabo de mencionar, dos artículos, ahí están, estos dos artículos, están en la constitución, y no han sido declarados, pero lo que le quiero, que los criterios emitidos, antes de eso, la fiscalía de la constitución, que hay también adentro, dijo que era, y estos dos, se los pasó por encima, sí, sí, eso le digo, yo estoy citando dos artículos, es que antes hablaba, de la alternabilidad, que eran los partidos políticos, cuando se hizo la constitución, se hizo en un contexto, de que habían dos partidos tradicionales, la constitución dice alternabilidad, en el ejercicio, de la presidencia, quien la ejerce, una persona, ejercicio de la presidencia, es el presidente, alternar, cambiar, bueno, entonces, este es un ejemplo claro, que aquí, la fiscalía de la constitución, el fiscal general, los magistrados de la corte, y el tribunal, se hicieron de la vista gorda, y eso como que no existe, eso hace que esta candidatura, sea ineligible, ilegal, y legítima, y por lo tanto, si la corte suprema de justicia, quisiera reparar eso, tendría que declarar, esa candidatura, ilegal, pero no, de ninguna manera, porque Salvador Narrala, fue candidato, o Luis Zelaya, fue candidato, ellos quedan eliminados, yo pongo el ejemplo, de una carrera, olímpica, hay 10 jugadores, si uno de ellos, se hizo, usó doping, se drogó, y ganó la contienda, y el comité olímpico, se da cuenta, que usó droga, lo eliminan, no eliminan la carrera, no es que dicen, los 10, ya fuera, porque este no cumplió los requisitos, simplemente le cortan la cabeza, al que se ganó la medalla de oro, y le dan el premio, al que quedó en segundo, eso es, así es, así funciona esto, entonces, la constitución dura, es otro procedimiento, cuando hay, cuando es definitivo, la salida del presidente, por un golpe de estado, como creo con él, pusieron a Micheletti, eso es, cuando la fórmula legal, es legal, pero si la cabeza era ilegal, también es ilegal, los que están abajo de él, porque es un solo paquete, no es que el presidente, no cumple los requisitos, pero el vicepresidente, los designados, sí, es la fórmula, y se va todo, miren, en un estado de derecho, retornar actualmente, al estado de derecho, sería, que la corte, eliminara, declarara, detuviera, a Juan Orlando Hernández, por usurpación de poder, como lo pedimos, hace dos días, en la corte suprema de justicia, en un recurso extraordinario, es que fueron dos cortes, que le dieron el poder a Juan Orlando, la anterior corte, y esta lo ratificó, o sea, que aquí no se trata de que, por lo menos, en términos procedimentales, Juan Orlando Hernández, se omitió el procedimiento, de lo que la corte tenía, que las cortes, estén politizadas, porque tiene mayoría, y no solo politizadas, porque hay ocho magistrados, nacionalistas, y siete liberales, es nuestro problema, y no solo politizadas, los nombraron en la medianoche, estos cuatro, de la corte constitucional, entonces, así no se puede, decir que tenemos una república, aquí tenemos, yo creo que la única forma de volver al Estado de Derecho, como desde la perspectiva de usted, va a ser con las próximas elecciones, hay que prepararse para las próximas elecciones, para tomar el poder, Yo diría que en un país de Derecho, yo diría que en un país de Derecho, así como en Brasil, destituyen un presidente, aquí, debería de ser destituido, detenido, todos los que participaron en eso, quien quedó, en segundo lugar, y que de por sí ganó, y mire, que no hablo del fraude, ya se sabe que Salvador Santana la ganó, pero vaya, solo porque no era, no podía ser candidato, Juan Orlando Hernández, ya Salvador podría ser presidente, y encima de eso, hubo fraude, la OEA dijo que no había certeza electoral en el resultado, eso quiere decir que hubo fraude, pues no lo podían decir de una manera tan abierta, entonces dijeron, no hay certeza en el resultado electoral, entonces, lo que convendría, y debería de pasar en un Estado de Derecho es, que la Corte rectifica, le da la presidencia a Salvador Narrala, Salvador Narrala llega al poder con la alianza, con lo mejor del libre, lo mejor del Partido Liberal, Pino, las Fuerzas Vivas, empezamos a pasar la escoba, a fundar instituciones reales, un fiscal general que le cumpla a la ley, no al presidente, unas Fuerzas Armadas que se nombran de acuerdo a su ley orgánica, y no el que es amigo del presidente, saltándose promociones, en fin, empezamos el país a enderezarlo, a crear seguridad jurídica, eso trae inversión, trae confianza, y trae paz, mientras eso no pase, esto se va a ir degenerando, y si no hay reformas electorales, peor todavía, y nos espera un negro futuro, a no ser que el pueblo hondureño, con el apoyo internacional, y de las fuerzas vivas, hagamos algo. Pero ese es un sueño irreal, que van a poner a narrar la otra vez de presidente, con lo mejor del libre, con lo mejor no, eso hay que pelear el poder en la elección, y lo peleamos y lo ganamos, se robaron, no se ganaron, no se ganaron, no se ganaron, no se ganaron, ¿no hubo fraude de don Marvin, o no hubo fraude, en su opinión personal, no lo puede decir, en las cámaras de televisión? Yo creo que no hubo fraude, ok, yo creo que lo que pasó, que yo creo que si ganó, moralmente ganó la alianza, porque con los recursos que tenía, a ver, los recursos que tenía el poder, este, hasta mucho hizo, y la alianza, la alianza nunca se preparó para ganar, se preparó para que le hicieran fraude, entonces fue lo que ocurrió, entonces nunca, nunca tuvo opción de ganar, siempre van a hacer fraude, en vez de hacer un plan, por el triunfo, hicieron un plan antifraude, en vez de, no, la alianza fue a Aragán, así que no visitaron, ni 20 ciudades de la república, en la campaña, no es cierto, yo anduve con Salvador, por todo el país, no, no revisitaron el país, no lo visitaron, ni 20, ni 20, si solo los sábados, iba a narrarla, porque narrarla, no dejó ni de trabajar nunca, solo cuando le llevaba melas, yo conocí Honduras, yo conocí Tocoba, Santa Rosa de Copas, en Tabámbara, solo eventos, si hubiera visitado, narrarla, la mitad del país, yo la europea, yo la barriga, dividimos, yo maravoco, pero realmente, no fue así, y al final, también no tenían gente, en las mesas electorales, muchas, en muchos pueblos, no tenían gente, en las mesas electorales, porque también la logística, que tenía el partido, no tenía la alianza, por cuestiones económicas, lo que te quiera, porque está en el gobierno, tiene ventaja comparativa, al que está en la oposición, porque aquí también, las elecciones son cuestiones de dinero, y aquí también, en ese aspecto, la alianza no tenía los recursos, que tenía el partido nacional, pero al final, que la OEA hizo una cosa, que la otra Unión Europea, dijo otra cosa, al final, hasta la Fulton, se va a meter ahí, a contar votos ahí, y tiró el resultado, imagínese que, ofensa a la soberanía nacional, por eso le digo, hasta ese nivel hemos llegado, porque, porque al final, este, los mecanismos de transparencia, en esas cosas, no se preocupan, fíjense que ahorita, que en las reformas electorales, lo que menos se habla, de la transparencia de resultados, solamente peleas de puestos, es lo que hay, nombrar a quien, nombrar a mi amigo, como miembro en el tribunal, en el tribunal de justicia electoral, verlo como una cuestión de chamba, más que una cuestión, de soberanía, de democracia, de construcción, ciudadanía, yo creo realmente, que los partidos, en este momento, que están en stand by, con esas elecciones, que nombraran, tres personas independientes, en el tribunal electoral, sería el mejor mensaje, que le podían mandar a la sociedad, pero no va a ocurrir, van a poner a Manuel Arriaga, en el partido liberal, van a poner a Rixi, y creo que, a Luis Colindri, también por el partido nacional, la insurrección legislativa, de libre, debería de extenderse, no solamente, a que entre Rixi, y libre al tribunal, debería de ser más extensiva, esa insurrección, a que se, ¿cómo siente eso? Mire, cuando libre dice, no vamos a trabajar, a no ser que entre Rixi, y libre al tribunal, pues, oíganme, pero hay otros, porque no ponen, esa misma posición, para, para, de, 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 pero esta insurrección, es para que entre Rixi, y moncada al tribunal, o sea, por, por puestos, como dice, como dice Marvin, lo cual es bueno, yo prefiero que el libre esté adentro, a que esté afuera, pero yo quisiera que el libre tuviera una insurrección legislativa, por todos los problemas legislativos que estamos viviendo, y, es más, que lo hubieran hecho el día uno, y que no hubiera sido juramentado Juan Hernández, y que el libre hubiera dicho, aquí hubo fraude, aquí no se forma el congreso, y aquí no hay, aquí no hay poder ejecutivo, porque no, porque el congreso no lo, lo puede juramentar, pero se acomodaron, y ahora, pues, solo están pidiendo, que entre libre al tribunal, yo creo que debería de ser una insurrección, más grande, si quieren estar, consonantes, con los conflictos sociales en el país. Mire, el gobierno sigue trabajando duro, independientemente que haya en estos conflictos, el presidente, se mueve de todo el país, haciendo obra pública, yo creo realmente que, que, que también el gobierno se ha dado cuenta, que tiene que dialogar, que tiene que llegar a acuerdos, que tiene que dar pasos adelante, yo, estar reglamentando lo que ya pasó, es bueno, para, para efemérides, pero realmente la realidad política, hay que ponerle realmente al valor presente, pues, ya, ya hay un presidente electo, ya hay un fiscal, si el fiscal, el hombre, si el fiscal, ni estaba en la lista, y de repente apareció en la lista, nombrado por, por Luis Zelaya. Eso no es ilegal, si o no, al no estar en la lista, es ilegal. pero quien fue que, Luis Zelaya es el único consenso, que ha tenido en el partido liberal. Pero fue ilegal, no se cumplió la ley, porque no se postuló. La elección del fiscal, que Luis Zelaya después, de acuerdo con los otros, exacto. Y solo para eso, exacto. Y realmente, a todas luces, fue algo, algo ilegal, porque no estaban en la lista, le pidieron que participara, dijo que no quería participar, y de repente, todo lo que hizo la comisión de selección, que era, esa gente quedó burlada, pues, y la comisión misma, el mismo Argueta, que preside la junta de selección, quedó burlado. Entonces, se da cuenta usted realmente, que también, el país realmente, ocupa más reformas, más una reforma política, legalidad, más que reformas electorales, ocupamos una reforma política, pero para poder llegar a esas reformas, ocupamos realmente, dialogar con altura, pero, la sustantidad, el ataque, la confrontación, es la única herramienta, que tenemos. Hasta este hombre, que ha sido un hombre prudente, lo miro atacando duro, ahora va. Es que mire, el diálogo, el diálogo, yo estoy a favor del diálogo, y por eso estuvimos en el diálogo. Perdón. Yo me he sido un hombre prudente, viene el sistema de Naciones Unidas, un hombre internacionalista, pues. Prudente, y lo ha cambiado el sistema. Lo ha cambiado el sistema, pues, lo ha vuelto violento, lo ha vuelto a la indignación. Es la indignación, uno cree que puede trabajar por el diálogo, que se puede dar acuerdos, el diálogo político nos demostró que era, bueno, ya lo sabíamos, pero nos demostró que no tenían voluntad política. Ahora, el diálogo actual del gobierno es con los amigos de ellos, con los grandes amigos. El primer diálogo es que el libre no participó en el diálogo, porque cada quien juega a su esquema, libre no participó en el diálogo, entonces dejó a narrarla solo ahí. Pero fíjese que para bien o para mal, narrarla sigue siendo la figura política más fuerte del país, porque no ha cambiado su estilo. Su discurso sigue siendo el mismo. Ya narrarla tirando candelas, nadie se asombra, porque todo el tiempo lo ha hecho así. Y Salvador es centro para su información, no es izquierda, es centro, es anticorrupción, es lo que nos preocupamos. No es de izquierda, tampoco es de derecha, es centro, es lo bueno de la izquierda y lo bueno de la derecha. Yo lo creo yo que la rala tiene la ventaja de ser un líder fuerte, porque no cambia su estrategia, no cambia su estilo, confrontativo a veces, a veces reflexivo, a veces lo veo, a veces que más lee más y que plantea cosas, pero siempre ha sido el ataque al gobierno, ha sido siempre, entonces no nos asusta, porque así ha sido siempre. Nos asusta realmente gente que llega a diálogos ahorita, como pasó con Libre en diciembre, que es el diálogo asado, Carlón con Oliva, y después aparecen con la desilusión religiosa, entonces nos parece realmente que no hay una estrategia realmente de gobernabilidad clara. No hay congruencia. Y lo que está claro es que el sistema democrático hondureño que haya generado más pobreza que riqueza a la ciudadanía, ya requiere cambios no solamente de figuras, sino también de partidos, de instituciones. Ahora estamos acudiendo bien a recurrir a la figura, a la figura de Luis Zelaya, a la figura de Raúl Valladares, a la figura de Nasralla, más que a los partidos políticos, a las instituciones. Entonces estamos acudiendo a un esquema realmente de individualizar en personalidades la estrategia de gobernabilidad en vez de instituciones políticas. Entonces yo creo que tienen que volverse a crear liderazgos colectivos en los partidos políticos para poder crear una nueva estrategia política bajo el nuevo siglo, bajo la realidad del país, bajo los errores que ya se ha cometido en estos 35 años de democracia electoral. Yo creo que ya es tiempo que demos un cambio por el país, porque este país es rico. Si este país lo han robado 10 veces y sigue sobreviviendo, si somos el único país que tenemos desarrollada la costa atlántica, usted mire Centroamérica, nadie tiene costa atlántica tan desarrollada como nosotros, tenemos 40 ciudades de primer nivel y nosotros no hemos sacado provecho de eso, tenemos mar en todos los lados, tenemos profundidades en las aguas, tenemos montañas, tenemos 50 valles productivos. Entonces yo creo que falta realmente un acuerdo de país, un nuevo pacto social que no precisamente tiene que ser una constituyente, solamente realmente es que arenguemos realmente por una estrategia realmente de una verdadera reforma política electoral en el país que rebase la repartición de chambas y no realmente que diga, bueno, hay que tener corrientes internas para llegar al poder, porque el dueño de la corriente en los partidos grandes se convierte en el dueño, porque tiene el dinero y crea una corriente y pone de primer diputado, de alcalde a quien quiere él, no es producto de un proceso de debate, entonces todas esas cosas tienen que ser cambiadas y por otro lado también hay que entender que más allá de nosotros los errores históricos de este país está la gente, está el país y no es el pueblo como todo el mundo dice, el pueblo está en las calles, no, es la gente que ni siquiera va a la calle porque no tiene con qué ir a la calle, es la gente realmente que está en tierra adentro que no tiene quien la represente, si al final quienes se mueven en la calle son las clases trabajadoras y las clases medias, pero los pobres verdaderos están allá tan hundidos que no tienen ni sangre para salir a la calle porque tienen otras problemáticas más ingentes como el derecho a comer, el derecho a la salud, el derecho a existir, entonces yo creo que ya es tiempo de que seamos serios y que entremos realmente a debates profundos del presente y del futuro, si nos quedamos discutiendo en el pasado vamos a sacar un montón de cosas importantes pero también vamos a sacar rencores, yo creo que el error sería quedarnos en un error histórico de una confrontación y no dar el paso porque yo creo que si ya el paso más importante que se ha dado con esta conflictividad es que la ciudadanía se ha dado cuenta que la política es importante y hay que entrarle y por eso usted va a encontrar en estas nuevas elecciones a juventudes que antes no votaban que van a votar, a ciudades que nunca votaban tanto como que van a votar y van a votar con criterio político entonces yo creo que si los partidos se preparan con esta nueva visión van a tener resultados importantes pero de lo contrario vamos a ir acusándonos unos contra otros por cuestiones legales por cuestiones políticas si al final aquí realmente siempre se han repartido de este país y lo que si creo yo que la institución pública tiene que mejorarse tiene que recomponerse porque así está muy dañada siempre se han repartido de este país ese es el problema de Honduras que los políticos llegan a repartirse el país hoy por mi mañana por ti entre el partido liberal y el partido nacional pero no se si usted escuchó disculpe que lo interrumpa que don Marvin dijo que hay empresarios tras las protestas pero dijo que por las ventas de medicinas que ya el negocio ya no le estaba cayendo creo que fue por eso verdad don Marvin no era por patriotas no era por patriotas algunos por impuestos algunos porque dicen que doña Miriam es muy dura con los impuestos porque hay un montón de pícaros que le robaban al estado los impuestos y ahora que doña Miriam los topa para que le paguen el impuesto sobre ventas que le retienen al pueblo no es que lo pagan ellos a usted cuando compra algo le cobran el impuesto y ese dinero se lo robaban el impuesto a la ganancia que nunca lo han pagado entonces esos empresarios que los tienen ahora la SAR dicen que doña Miriam es mala lo que pasa es que está aplicando la ley doña Miriam Guzmán y hay una pacotilla de pícaros metidos en esas cámaras de comercio que no les gusta pagar impuestos entonces ahora dicen que le han inventado los impuestos pero también me han dicho a mí que Juan Orlando Hernández usa los impuestos como brazo intimidatorio con ciertos políticos para que se porten bien y no den problemas por ejemplo hay una empresaria no voy a decir su nombre que le fueron a intervenir su fábrica a mover los papeles solo para intimidarla como quien dice mirave te podemos venir a fregar en cuestión de impuestos entonces este gobierno está usando pero es un delito entonces tienen que reportarse hay de todo hay de todo mira el problema aquí es que no hay instituciones y hay corrupción y mientras no se castiga a los corruptos y no haya un fiscal y un presidente decidido a cortar cabezas este país va a seguir empobreciéndose más a pesar de la riqueza que tenemos que aquí se lo roban todos los días y sin embargo todavía hay para robar tenemos que tener un sistema limpio Salvador Narrala me ha dicho a mí en privado que él quisiera ser el primer presidente en mandar un ministro de él a la cárcel por corrupto ¿qué pasa cuando a un ministro lo agarran aquí con las manos en la masa? lo hacen que renuncie y le dan otro puesto o lo mandan de embajador lo premian en vez de mandarlo a la cárcel cuando un presidente llega manos limpias a mitad de los corruptos a la cárcel a través del poder judicial debido al proceso ya la gente dice no yo voy a pagar mis impuestos no yo voy a hacer las cosas bien yo no voy a sobrevalorar sobrevalorar medicinas y entonces el país esa riqueza ya empieza a verse en escuelas en medicinas hay que hacer seguridad jurídica porque yo digo en este país se puede invertir porque se cumple la ley porque el gobierno lo que tiene que hacer es poner las condiciones de inversión como en Costa Rica pero aquí no hay condiciones de inversión porque la gente antes de venir acá ve la tasa de crédito como país que hace poco la declararon B la ratificaron que era B y B significa alto riesgo aquí hicieron el show de que era que habían sacado 80% cuando es un 60% ¿es justa o es injusta lo que es la presión de la gente en la calle? ¿qué piensa también del daño a la propiedad privada y los saqueos? ¿qué piensa eso? mire en las calles yo veo tres tipos de encapuchados veo a los encapuchados infiltrados de la policía y hay fotografías donde hay un grupo de encapuchados al lado de un pick up de la policía como poniéndose de acuerdo a lo que van a ir a hacer hay encapuchados infiltrados de la policía hay encapuchados de libre y de la oposición jóvenes que se ponen una máscara porque tienen miedo que les tomen una fotografía y los vayan a buscar a su casa y los repriman los encarcelen o los maten entonces hay gente que por protección jóvenes dicen mejor me pongo una máscara y están los enmascarados bandidos los pícaros que aprovechan en Río Revuelto las protestas nosotros creemos en la protesta pacífica no hay que romper vidrios esta gente son empresarios que dan trabajo y no podemos dañar la propiedad privada es algo que no es así como vamos a salir adelante se puede protestar se puede tomar una calle y no sé qué abre un vidrio para usted es cierto que los conflictos lo están asusando grupos radicales narcos que hay una el presidente me dijo en una entrevista que libre las autoridades de libre y militantes del partido siguen una agenda chavista y que esto afecta al país ¿qué piensas? es el hambre don Raúl es el hambre aquí no hay trabajo no hay medicinas los hijos de ellos no pueden ir a una escuela no se sientan en el suelo no hay futuro y uno ve corrupción todas las semanas el escándalo de la semana vínculos del estado con la narcoactividad falta de instituciones todo eso todo eso es el caldo pero claro el gobierno tiene que echar la culpa a alguien tiene que decir que es libre que es salvador don Arralla pero yo creo que después de casi 10 años de gobierno ya los problemas que tenemos son de quien estaba sentado en la silla porque usted es responsable de dirigir las políticas públicas de que las medicinas no se pierdan que hay medicinas en los hospitales y cuando el país está fracasado y más bien se roban ese dinero los empresarios sobrevalorando las medicinas entonces las cosas caen aprovechando que está don Marvin acá y que él sabe muchas cosas y por algo le dice que el pronosticador yo he escuchado que si Joe cae debido a algún escándalo que pudiera revelarse en Nueva York no sabemos en Nueva York creo que hoy o mañana habrá una audiencia y en algún momento habrán testigos y se saldrán pruebas y allá la ley allá los tribunales y los juicios son públicos y uno se termina dando cuenta de la transcripción de todo lo que pasó yo escuché que si saliera algo explosivo que vincula digo si saliera no digo que va a salir algo explosivo que vincule a Juan Orlando Hernández con su hermano que en ese momento Estados Unidos diría ya no es viable tener a Juan Orlando Hernández porque no podemos tener un corrupto acusado con pruebas de presidente y que en ese caso estaban pensando en una junta de gobierno o traspasarle el bando a un designado o una designada verdad que por ahí irían los tiros el gobierno trataría de encubrirse y guardar sus estructuras intactas poniendo a un designado presidencial es el plan de ellos no es cierto don Marvin no es que la ley la que dice mire que si el golpe de estado es un golpe completo al poder ejecutivo de la corte suprema a la fiscalía una pregunta o sea que Estados Unidos aquí dice en su opinión con lo que acabo de escuchar dice se queda o se va el presidente mire Juan Hernández está sentado ahí porque a los Estados Unidos le dieron su apoyo y después de que lo reconocieron los demás países vinieron a reconocerlo entonces sabemos que tristemente eso fue lo que pasó mire un presidente entonces para que vamos a votar un presidente se cambia con votas con bolas y con balas con lo que dice entonces para que vamos a votar no no es que mire yo creo que lo que pasa que aquí hemos aquí hay mucha gente que ha soñado que la embajada es el que debe decidir en el país no debe no debe es una ofensa a la libertad nacional no me gusta que sea así que a ver que los gringos lo van a llevar que los gringos lo van a llevar que los gringos lo van a llevar si los gringos nos han llevado los verdaderos narcotraficantes de aquí Juan Orlando Hernández no es narcotraficante para empezar lo digo yo porque yo estuve cerca de él y vi realmente como pegaron el grito al cielo cuando Juan Orlando Hernández empezó a extraditar gente empezó a tocar intereses a encantar bienes usted cree que si fuera amigo de los narcotraficantes si aquí cuando estuvo Pepe cuando estuvo Mel aquí no hicieron nada acá aterrizaban los aviones y no pasaba nada yo escuché el presidente Hernández podrán decir lo que quieran pero él ha sido frontal al tema del narcotráfico y eso si lo quieren desconocer es otra cosa pero realmente el presidente Hernández no tiene nada lo único que el presidente su hermano digamos fue está siendo investigado y está enjuiciado por eso no pudo ni meter las manos al juego por él pues pero mire lo que pasa es que nosotros estamos pensando que Estados Unidos va a venir a arreglarlo las cosas acá no si tenemos que arreglarlas acá olvidemos los de Estados Unidos porque si le dijeron a Estados Unidos a ustedes porque las ralas vino con una actitud diferente que le dijeron nosotros fuimos a probar el fraude a demostrarles que habíamos ganado las elecciones llevamos pruebas llevamos citamos el informe de la OEA recordemosle a la gente con quienes se reunieron en Estados Unidos nos reunimos con el director para el undersecretary es así como quien dice el ministro el viceministro del departamento de estado para América Latina y el director para Centroamérica hablamos con ellos les explicamos sobre el fraude invocamos algunos informes y todo si las elecciones hubieran sido limpias y transparentes se lo hubiera ganado y no habría no hubiéramos tenido que ir a Washington a decirles ayúdennos a que el triunfo del pueblo prevalezca pero como hubo fraude y ellos no querían a Salvador Narrala porque le tenían miedo a Mel Zelaya entonces dijeron vamos a irnos con nuestro amiguito que es Juan Orlando Hernández nuestro hombre es más le voy a decir algo aquí no sé si lo debería decir cuando Donald Trump llamó a no sé si no me acuerdo el nombre a quien llamó para que le dijo que le dijo explícame lo que está pasando en Honduras te doy 10 minutos y él le contestó un minuto suficiente nuestro hombre Juan Orlando Hernández él está con nosotros con él podemos trabajar el otro está con Mel amigo de Chávez ok dale y con eso reconocieron a Juan Orlando Hernández y luego ya sabemos lo que pasó además le dijeron a Juan Hernández te vamos a reconocer a cambio que hagas reformas electorales a cambio que tu voto en la ONU sea siempre a favor de Estados Unidos y así lo demostró votando a favor de Estados Unidos contra todo el mundo moviendo la capital de Tel Aviv a Jerusalén mandando un carguero de la fuerza aérea a Colombia con ayuda humanitaria y diciéndole sí a lo que Estados Unidos quiera entonces para Estados Unidos este señor es el niño perfecto que les hace los mandados y que lo tienen de la cola y que lo reconocieron en contra del fraude Estados Unidos ahorita están hasta el mismo Trump está sometido casi a un juicio político ahorita internamente Estados Unidos realmente aquí en América Latina los únicos países que les interesan es México Venezuela y Brasil y Venezuela por el petróleo Brasil porque es la potencia económica y México porque es su vecino grande pero ahí estos paisitos no les interesan para nada hasta el lado que ni embajador tenemos desde el tiempo y contestando tu pregunta Marley yo comparto con usted es más la señora Heidi Fulton que la condecoraron ya ella anunció que se retira del país ella ha tenido más beligerencia que muchos más beligerancia que muchos de los embajadores siendo ella la encargada de negocios ha tenido tuvo más beligerancia durante estuvo en Honduras que muchos embajadores norteamericanos que pasaron por aquí es teniente coronel entonces lo que hemos tenido es un chafa dirigiendo aquí este país desde la embajada americana ni que era un miembro del departamento de estado entonces lo que quiero decirle con esto realmente es que Estados Unidos estos países los tutelas si los Estados Unidos quisiera a quien quisiera quitar a Daniel Ortega lo quisieron quitar Salvador Narrala Salvador Narrala también le dijo al departamento de estado que si no llegaba él al poder este gobierno corrupto iba a seguir que había vínculos de narcoactividad que la gente se iba a cansar e irse en caravanas que iba a haber un flujo mira eso lo tenemos por escrito Salvador Narrala le advirtió a Estados Unidos que con un estado fracasado manejado por Juan Orlando Hernández el país iba a colapsar no iba a haber empleo no había instituciones no había estado de derecho y que la gente se iba a ir pero prefirieron tener a un incondicional y le tuvieron miedo a la sombra de Mel Zelaya ahora están pagando los platos también los Estados Unidos hizo un análisis psicológico político de Narrala y también dieron un dictamen pues Narrala es una polémica que también es una crisis tampoco es la persona más indicada para gobernar si el caso hubiera sido que hubiera ganado las elecciones también entonces también los Estados Unidos si Estados Unidos uno va a quejarse cuando el golpe de estado a mi me tocó ir a Estados Unidos hablar con la gente a defenderlo o a no en contra si estoy siempre estoy en contra el golpe de estado fuimos allá con el doctor Juan Almentar y entonces fuimos allá allá hasta lo golpeando allá me encontré allá me encontré a Camilo Atala me encontré allá al señor allá definiendo el golpe unos y nosotros diciendo mire que hubo golpe de estado allá porque los gringos tenían doble cara con el golpe de estado decían por un lado que estaba que estaba en contra del golpe que no reconocían a Micheletti pero por otro lado ellos fueron generadores del golpe y hay que decirlo con claridad entonces allá también uno va allá como unos lamentos a lamentarse va allá y menos que así Juan Narral a lamentarse allá le ponen a unos juzgaros del departamento de justicia del departamento de estado y al final si los gringos ya saben lo que pasa aquí aquí tienen un montón de oficinas esta es la embajada de élite de Estados Unidos la de Tegucía aquí tienen aquí tienen la dea de todos de toda la gente habido y por haber entonces estos países realmente de Estados Unidos les interesa básicamente desde el punto de vista estratégico cuando vengan una guerra si hay una guerra con Venezuela porque quieren meterse si les interesa Honduras y lo demás no les interesa no pero ahora que estamos caminando a pie a la montaña a quien les interesa lo único que les interesa y cuál es el único tema por lo cual somos importantes para Estados Unidos por la migración porque mandamos migrantes es un gran problema pero ya el problema realmente de la democracia la economía si el modelo económico que lo trajo aquí Estados Unidos este modelo de pobreza pues este modelo neoliberal con Calleja lo implantaron así tan duro pues el modelo de la privatización de empresas Estados Unidos lo puso con el Fondo Monetario Internacional y cuántos acuerdos con el Fondo hemos tenido que nos han dicho hay que hacer esto hay que hacer esto hay que hacer esto hay que hacer esto entonces ellos son culpables también de lo que ha ocurrido en estos países pero como dicen estos países son de segunda generación no nos importa quiero decirle que nosotros error de nosotros es pensar que los Estados Unidos van a solventar los problemas internos de nosotros Salvador Narada le dijo también en Washington a los norteamericanos que si que se venía ayuda económica para estilo Plagg Marshall para que Honduras tuviera acá inversión y trabajo que se lo iban a robar acá el gobierno se lo iban a robar aquí no funcionaba el fiscal aquí no funcionaba las leyes y que iba a ser dinero en saco roto pero que si él llegaba a la presidencia ese dinero iba realmente a usarse para lo que se manda que es levantar este país anoche aclaremos que la ayuda económica de Estados Unidos no es estratosférica es una ayuda es una ayuda bien limitada y que los mismos norteamericanos la manejan la mayor parte usted como hombre de oficialmente es la verdad correcto oficialmente a través del USAID pero siempre hay en la cooperación militar siempre hay por ahí unos fondos especiales fíjese que anoche hubo un debate presidencial de los candidatos demócratas y tocaron el tema de Honduras y de la migración y todos concordaron que la solución no es poniendo leyes duras en la frontera y el asilo sino en crear aquí condiciones para que la gente no se vaya pero ellos no saben que si ese dinero y esos proyectos de inversión de fábricas si se hace bajo este gobierno corrupto la mitad de ese dinero se queda y salen socios de gobierno ahí con estas empresas y el dinero se perdió si ellos entendieran que un gobierno manos limpias corríjame pero tampoco estoy dependiendo al gobierno pero corríjame eso no es usar que manejan los fondos que nos envían los Estados Unidos la mayor cantidad para los problemas de cooperación sí para hacer las puentes y esas cosas sí pero el plan Marshall como fue en el caso de Europa le dijeron a compañías norteamericanas te damos esta plata y anda a invertirla a Europa andaba allá para hacer una fábrica de tal cosa entonces ya las empresas norteamericanas si me dan dinero para irme a Honduras dinero del gobierno a hacer allá producción una fábrica voy porque el gobierno me da el dinero y me va a proteger diplomáticamente entonces se hacen pero el gobierno de los Estados Unidos debería de saber que si ese dinero se hace se hace en este ambiente de un gobierno sin instituciones va a fracasar ahora si hubiera instituciones legalidad seguridad jurídica y un presidente honesto sí funcionaría entonces Estados Unidos tiene que comprender y gracias a Dios los demócratas lo entienden y esperamos esperamos que Trump se vaya para que vengan los demócratas apoyen gobiernos democráticos que no vean los derechos humanos que seamos socios donde la ayuda de ellos no es para comprar conciencia sino para que este país se levante este país próspero es bueno para Estados Unidos para el turismo para producir para consumir y ganamos todos que se lo roben un grupito ya no funciona y creo que los Estados Unidos lo están entendiendo y el hecho de que Honduras sea más pobre que Haití demuestra que las cosas están haciendo muy mal en 10 años no podemos defender este gobierno con un récord de 10 años permítame voy a hacer una pausa para seguir practicando con mis invitados de esta mañana don Tony García y don Marvin Ponce ya volvemos ya volvemos con más de la entrevista con Raúl Valladares continuamos con más de la entrevista con Raúl Valladares gran partido tenemos hoy en canal 11 a las 6 de la tarde Paraguay frente a Brasil disfrútelo desde las 6.50 estaremos para de las 5.50 para las 6 tener el partido entre Paraguay los guaraní frente a los brasileños que son sede y que buscan ganar esa copa esa copa América que hace muchos años no la ganan buenos días Raúl soy de la opinión que el día que la oposición empiece a planificar ordenada y organizadamente su futuro para llegar al poder lo lograrán recordar día tras día la fecha que les dieron el golpe de estado y les hicieron fraude no pasarán de eso la oposición es la mayoría y no alcanza el poder porque no hay una organización bien liderada Antonio Molina les saluda gracias don Marvin sigue paralizado también el congreso en el país la universidad sigue sin clases lo que ustedes ya hablábamos hace rato que yo tengo semanas de estar viviendo que qué triste y siempre pongo ejemplo un amigo que me llama y me dice Raúl quiero poner a mi hijo le gusta el periodismo lo quiero poner a estudiar periodismo ¿dónde lo pongo? entonces empecé a averiguar le hablé a Marlon Brevé a Unitec al rector de Unitec de ahí hablé con otras personas inclusive le hablé al alianciado Jorge Reinaldo Amador uno de los mejores catedráticos de la historia de esa escuela de periodismo aquí el problema que si le digo a mi amigo meterlo en la UNA y ahí nunca hay clases ese es un gran problema para que ojalá se resuelva lo más pronto posible porque está afectando a más de 70 mil estudiantes padres de familia muchachos que vienen del interior y tienen que pagar dónde vivir su alimentación los esfuerzos que hacen sus padres ojalá superemos estas cosas también Marvin viene mañana el jueves 28 de junio será 28 10 años de que sacaron a Don Mel Zelaya Rosales voy a contar una anécdota creo que el otro día lo dije yo platicé con el presidente Zelaya después que tuve una reunión en el Salón Morazán con embajadores él subió y me dijo que lo acompañara y platicamos y ya se hablaba de que iba a haber golpe de estado entonces le dije presidente dicen que van a sacarlo a las 5.45 de la mañana y me dije Raúl no creo que vayan a hacer eso porque afectaría tanto Honduras retrocedería tanto al país me decía Mel Zelaya horas antes que lo sacaran de Honduras y no creo que se atrevan me dice porque para todo político primero debe estar el país si me sacan sería un error entonces llegó alguien que ya habían dicho que podía ir lugares donde el presidente Zelaya fuera a dormir y no fuera a dormir a su casa porque había seguridad que si iba a su casa lo iban a ir a sacar a las 5.45 de la mañana como sucedió Marvin que piensan de esa celebración tienen actos la gente de la gente de Libre tiene preparado varios eventos estaban protestando que miembros del gobierno no dejaron entrar a unas personas de Venezuela que venían a la celebración y a dar unas charlas que el gobierno no dejó entrar estos venezolanos Marvin usted como conocedor de ambos temas que piensa y que cree a 10 años del golpe de estado contra el cual usted salió a las calles y luchó y reclamó que eso no era lo correcto en aquel entonces mire nosotros apoyábamos la cuarta urna apoyamos todo lo que era la consulta popular porque era un mecanismo participativo éramos los diputados que apoyábamos el ALBA y Petrocaribe en el congreso inclusive el partido liberal no apoyaba nosotros los de la UD éramos que éramos casi los voceros de esos temas para presionar a los diputados para que se aprobaran esas políticas públicas de ahí vino el tema del golpe de estado yo cuatro días antes en el programa de Edra Amador López denuncié el golpe de estado como estaba programado porque recuerda que creó una comisión de investigar la conducta administrativa del presidente de la república liderada por varios diputados incluyendo Ramón Velázquez Názar Torillo Aguilera también estaba Dubón Hueso y otros diputados del partido liberal que en ese momento prácticamente se fragó ese día la ruptura de la división del partido liberal en dos pedazos y ese golpe de estado fue terrible pues en términos de un golpe militar Romeo Vázquez Velázquez dio la orden de un golpe me acuerdo que el miércoles por la noche se dio un evento importante donde estábamos los sectores que apoyábamos Petro Caribe el ALBA y el tema de la cuarta urna en un salón en otro salón estaba creo que estaba usted ahí con el presidente de la república con Romeo Vázquez Velázquez y la cúpula de las fuerzas armadas y ahí se estaba discutiendo si las fuerzas armadas iban a apoyar o no y ahí al final fue que no se iba a apoyar entonces se decidió ahí que iba a destituir al presidente a Vázquez Velázquez desde ese día ya no había justificación para un golpe de estado porque las fuerzas armadas estaban en contra del gobierno de Manuel Zelaya Rosales sin embargo el golpe siguió en la ruta crítica porque deducían que Mel se iba a quedar en el poder que iba a haber una constituyente que ahí estaban un montón de especulaciones pues yo denuncié ese golpe de estado tal como ocurrió y hablé con Mel y le dije presidente le digo usted puede hacer algo todavía para parar esto hay que hablar con la cooperación internacional con las intenciones públicas los embajadores y todo esto el presidente dijo no inclusive después al presidente le entrevistaron sobre ese tema porque yo lo denuncié y el presidente dijo no Micheletti le está fumando verde dijo que dijo mejor yo en una entrevista no hay no hay golpe y el golpe final se dio fue un golpe terrible porque estuvimos en la calle de frente desde las 6 de la mañana a las 6 y media de la mañana nos dimos cuenta al enfrentar ese golpe de estado estuvimos creamos el frente contra el golpe de estado la resistencia popular anduvimos todas las movilizaciones habidas y por haber de frente otros se escondieron otros andaban se fueron fuera del país otros se escondían con miedo nosotros anduvimos de frente a tal grado que hasta me golpearon y me quebraron los brazos los militares me operó Mario Zelaya por cierto el que está preso un gran doctor va en esta rama de la ortopedia pero al final al final dimos la cara pues por ese golpe porque creo que la ruptura constitucional no es nada por eso ahorita que se habla de golpe de estado también voy a salir yo de frente porque yo no estoy de acuerdo con los golpes de estado yo no soy golpista y me parece a mi que esa figura no debe existir más en el país yo creo que debemos buscar otra forma de dialogar entonces yo creo que Libre lo ve como una efeméride algunos tienen que hacer celebración otros porque ellos crearon un partido ahora tienen un partido político muchos están cómodos como diputados que nunca lucharon ahora son los diputados porque la gente que realmente luchó casi nunca llegó al poder a los puestos públicos son otros los que los que agarraron la maneja del partido en ese tiempo no existía Libre me acuerdo que tuvimos una primera ruptura con Mel porque cuando nosotros íbamos a las elecciones cuando ya en noviembre y nosotros fuimos un partido político la UD y nos dividieron el partido porque no teníamos que ir a elecciones para justificar el golpe pero un partido político se crea para lograr el poder en la urna pues es la única forma que logra poder fuimos elecciones salimos diputados cuatro diputados siempre y entonces al final pues tuvimos esa primera confrontación y bueno me parece a mí que la Libre va a ser una serie de movilizaciones a nivel nacional en distintos países en distintas reacciones del país va a ser un foro público con personales internacionales tengo entendido según lo que yo investigué antes de venir a este foro por qué no entraron a una persona es porque recuerde que Honduras está adscrito a lo que se llama el grupo de Lima y entonces parece que alguna gente que viene de Venezuela tiene problemas para entrar por esos problemas de carácter geopolítico que no de cómo vienen sus visados pues esos temas pero la licenciada Benjívar que es la directora de migración ella no va a parar a nadie en forma ilegal si no entra es por cuestiones legales porque la legalidad no le permite pero no por cuestiones políticas porque al final hay un montón de gente que ya entró y que va a estar en el foro mañana hoy y mañana discutiendo temas del golpe de estado temas que tienen que ver con la coyuntura política y temas internacionales entonces yo creo que es lo procedente para un partido pues hacer sus análisis y también hacer una estrategia también de recuperar la calle porque la ha perdido con la plataforma una línea aérea no sube a un pasajero si usted no tiene una visa de entrada al país donde va porque le meten una multa de 10 mil dólares por lo tanto esta gente tenía una visa porque si no la línea aérea se arriesga a que la multen pero como venían a un evento de libre contra gobierno arbitrariamente en contra de la ley los bloquearon en el aeropuerto como bloquearon también a Telma Aldana cuando era candidata presidencial en Guatemala también la pararon no, no, no ella fue la que no quiso entrar no, yo tengo una opción porque no quiso no quiso presentar el pasaporte no es que nadie puede entrar a un país porque nadie puede entrar así quien va a entrar a un país no le enseñe mi pasaporte eso no tiene sentido no, pero ella no quiso entrar y en tercer lugar me recuerdo cuando estábamos en campaña electoral de la alianza que el presidente Mercelaya invitó a este famoso grupo venezolano Guaraguau los Guaraguau música música arte cultura música protesta y tampoco lo dejaron entrar cuando un gobierno ya empieza a decirle a uno no puede escuchar esta música esta persona que me critica no puede entrar estamos entrando a un estado preocupante donde ya las libertades individuales y el derecho a uno de escuchar de asociarse se ve limitado es un problema el que tenemos actualmente yo creo que el golpe de estado hace 10 años fue el error más grande del establecimiento político de honduras hicieron ver el pecado de mel celaya como un perdón el pecado entre comillas como un gran pecado una consulta preguntarle al pueblo usted quiere que se haga un referéndum sobre la reelección no es que si está de acuerdo de un solo con la reelección sino quiere que sea un referéndum y por eso lo votaron y todo el mundo ahí Osvaldo Ramos la constitución no se puede tocar ni con el pétalo de una rosa y años después lo tocan en la corte de justicia y es legal y no pasó nada yo creo que esa es la miopía política que tenemos esta clase política ahí si le doy la razón a él y estamos pagando las consecuencias 10 años después con un estado sin instituciones donde el pueblo no puede ni elegir a sus autoridades porque hay fraude porque en la mesa controlan los resultados en la transmisión en el conteo y si usted perdió vuelva a hacer vuelva a hacer papeletas aunque no tenga tiempo de arrugarlas que se vayan planchadas no importa y al final cuando un pueblo ya no puede escoger a sus gobernantes ya 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 alcanzamos imagínese usted AMLO era la pesadilla de Estados Unidos y el pueblo mexicano lo escogió en El Salvador contra el gobierno de la izquierda y contra la derecha el pueblo hondureño escogió a su presidente que ahora a Bukele que es muy querido porque cuando un pueblo dice yo quiero que sea este esa es la soberanía de un pueblo pero cuando se nos quita eso y se nos quita todo este país no va a traer inversión este país va a ser más corrupto este país se va a ir caminando y vamos a quedarnos sin lo mejor de nuestro pueblo y mediocres tenemos que aspirar a un país mejor don Marvin como hondureños y por nuestros hijos lo que quiero decirle yo es que es correcto que la tenemos que tenemos que buscar resoluciones yo creo que los que estamos metidos a política error sería solo estarlos peleando si al final hay un estado de cosas que no lo vamos a poder cambiar por la correlación de fuerzas que tengamos en los poderes fácticos o a nivel político como no estamos en tiempos políticos sino que faltan todavía un año y medio para lecciones todavía es más complejo todavía no se sabe si va a haber segunda vuelta no se sabe un montón de cosas que se piden en las reformas electorales están atrasadas las reformas electorales que es que el registro esté definitivamente nombrado ya con la nueva ley del registro de las personas entonces hasta en esas cosas insurrección legislativa a mi me parece que es una tontera para empezar parece que es una tontera creo que creo que el congreso tiene que aprobar leyes como la ley de colaboración eficaz hay que seguir con la masi hay que hay que seguir con las leyes que tienen que ver con la pequeña mediana empresa que están allá engavetadas hay que hacer las leyes para fomentar la agricultura hay un montón de leyes que están paradas ahí y no es correcto que estemos pagando millones de lempiras a un congreso caro por cierto y que por una insurrección legislativa esté parado pues yo creo que ya es tiempo de que se pongan a trabajar los diputados por eso que la clase política se refleja en los diputados y entonces la gente no quiere los políticos porque cree que todos somos iguales y realmente hay unos pícaros y otros que no somos pícaros pues yo lo digo con toda contundencia porque cuando me tocó ser legislador a mí nos dedicamos dedicadamente al congreso y aún cuando estábamos en receso trabajábamos con la gente nos parece realmente que no y peor ya una bancada grande se dé lujo de decir vamos a hacer una decisión legislativa porque no nos nombran una persona ahí la insurrección debería ser por lo que dice Tony por la ley de colaboración eficaz por la lucha contra la corrupción por la mejora de la calidad económica del país por mantener los empleos productivos pero no una insurrección alrededor de una chamba pues que me parece a mí que si es importante en términos políticos tener un representante y que ahí se tira la pelota que es que no han hecho la ley que los bueyes van adelante de la carreta es una tontera si hubieran pasado en la ley desde hace tres semanas ya la hubieran aprobado dicen que ahora que no se puede porque la ley son 304 artículos de uno y otro 97 mire si el presupuesto de la república tiene más de 400 artículos y en una noche la aprueban con un pacto sobre una cosa me dice buenos días Raúl saludos a tu panelista especialmente a Tony pregunta para un Marvin se considera usted traidora a la patria por apoyar a Jo y una reelección inexistente pregunta Moisés Ulloa no no me considero que ha traído la patria si apoyar a Juan Orlando Hernández yo soy asesor de él yo trabajo para apoyarlo a él en la guarnabilidad que 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 haya un odio contra él es otra cosa pues una apología al odio al presidente porque aquí si hay algo que se ha hecho una apología al odio al presidente por la falta de llegar al poder hay que entender que la pelea por el poder ha sido dura en el país y algunos por la falta de poder de no tener chamba pública de no tener estas chambas entonces dicen bueno hay que hay que arremeter contra Juan Orlando Hernández porque esa es la línea que han tirado muchos sectores aquí va entonces yo creo que trabajar para el gobierno no es malo yo creo que Moisés hace la pregunta porque quien se asocia con el usurpador entonces pues como que es partícipe creo que por eso está la pregunta pero yo le voy a decir algo cada quien tiene derecho a asociarse con quien quiere usted con una rala él es asesor del presidente Hernández yo no sé pedir un trabajo para con el gobierno actual porque sería avalarlo y creer que fue electo yo estuve de acuerdo con la reelección y siempre la promoví porque creyó que era necesaria desde que estaba si la queríamos cuando Mel porque no la queremos después tiene la figura buena respuesta a la de Marvin es cierto Marvin pensaba que cuando Mel se la haya debería haber reelección 10 años después mañana se celebra lo del golpe una pausa y recordamos algo de esos días tensos previo al golpe de estado hace 10 años aquí en Honduras que dividió familias que mantiene familias divididas que lamentablemente mantiene odios también vivos entre unos y otros y el país pues está en una situación no la que todos queremos donde hay que todos los días hubiesen clases en la universidad que los niños en la escuela y en los colegios también recibieran el pan del saber que hubiera más trabajo más oportunidades una democracia y los organismos electorales fortalecidos e independientes eso es lo que queremos los hondureños Dios primero se logre lo más pronto posible una pausa ya volvemos con más de la entrevista con Raúl Valladares continuamos con más de la entrevista con Raúl Valladares hace 10 años en las radios y en las televisoras de Honduras estos eran los anuncios que sonaban para la famosa cuarta búsqueda una consulta consultar al pueblo es la expresión más alta de la democracia este último domingo de junio por primera vez en nuestra historia el gobierno el gobierno el gobierno para preguntarle al pueblo si quiere una nueva constitución porque lo que está ahorita no nos gusta porque hay mucha violencia mucha pobreza mucha corrupción mucha exclusión en este modelo de desarrollo y el pueblo necesita revisar lo que está pasando dile sí ejercer tu derecho y deber de participar en el destino de Honduras dile sí a la cuarta urna una nueva constitución para el país una nueva expresión de voluntad para el país ¿por qué tantas hondureñas y hondureños se van desmojados? no es porque no tengamos esperanza al contrario nos vamos porque tenemos fe tenemos un gran deseo de superarnos tenemos ganas de tener un salario digno educación de calidad y libertad de expresión este país ha sido gobernado por los egoístas y no quieren dejarnos nada pero eso va a cambiar la esperanza es algo que no pueden robarnos tengo fe en mi país tengo esa esperanza que va a ser ese lugar lindo donde queremos vivir con mi familia el próximo 28 de junio hondureñas y hondureños podrán expresarse y decidir sin intermediarios eso es una encuesta de opinión no hay duda escuchar al pueblo es la expresión más alta de la democracia gobierno de la república ¿qué andas haciendo a esta hora por aquí hoy? pues nos despacharon temprano hola padrino hola mamá le mandé un regalito a mi papi si es necio usted ¿verdad diputado? así fue como convencí a Carmen pues nada más me falta usted cuidadito cuidadito entonces nos vemos el día de la encuesta no eso es ilegal no don moncho el congreso nacional aprobó la ley de participación ciudadana eso hace ilegal esta encuesta ilegales los que han venido violando la constitución parecí también sí don moncho el pueblo tiene derecho a opinar es parte de la democracia esto del 28 nadie lo para el pueblo es el que manda ya ve padrino vamos a la encuesta usted solo tiene que decir sí o no ¿cuál es el miedo? ¿quién dijo miedo? el 28 es la fecha ¿verdad? me quedo chiquita por una asamblea nacional constituyente para una nueva constitución gobierno de la república en el trabajo en la casa en todos lados en el taller todo el mundo está con la cuarta ¿y quién dijo miedo? ¿ya te dieron la información? sí y el compadre sigue mal pero dice que es bien este domingo aunque sea con miedo y Antonio informantes puedes votar en cualquier centro no importa donde vivas vamos a tener centros en los mercaditos en las paradas de los buses en las escuelas en los centros comunales en los barrios aldeas y en todo el país yo voy a estar en uno de la quenera que yo te recibo compadre ¿y qué opinas de ese requisito? es un invento bien alguna gente le trae buenos recuerdos a otros les traen malos recuerdos a otros les despierta pero aquí la gente ya se me revolvió con estos anuncios unos me dicen los hubiera puesto mañana mañana los voy a poner otra vez uno me dice le voy a poner las cancioncitas todo lo voy a poner mañana ahí a Honduras el grupo Albalaya se llama ese grupo es que un gemel fue cuando él fue presidente eso fue cuando llegó antes de llegar y vamos a poner cuando lo sacaron a tiros me dice gracias a Moisés Julloa por vernos y ya tuvo la respuesta de Marvin Ponce pero también me preguntan para Don Tony me dice un buen amigo amigo que fue de los si por ti ya estaba Mariela ahí me dicen Mariela trabaja con nosotros acá ahora me dicen a Don Tony Don Tony ¿por qué odia tanto a Libre? eso dice no para nada yo quiero mucho a Libre si yo no estuviera con Salvador Narral estaría con Libre y las bases son sinceras creen en un cambio a más su país yo respeto mucho a Libre y la filosofía de Libre en temas sociales es solidaria y yo soy solidario y no soy de derecha soy centro izquierda y por lo tanto a Libre yo como partido lo respeto y lo que pasa es que lo critico también no puedo decirle sí a todo lo que Libre hace yo quisiera que Libre hiciera más cosas todavía gracias por la pregunta conclusiones conclusiones estamos por cumplir en el mes de enero próximo el inicio de una década de gobierno del partido nacional 10 años de gobierno de este partido lo hace responsable de todo el partido nacional con un grupo de liberales estuvo detrás del golpe de estado y desde que el golpe de estado se produjo por una consulta por preguntarle al pueblo si quiere o no quiere imagínese usted que pecadito tan chiquito y que noble preguntarle al pueblo además por eso votaron a a Mircelaya de ahí vino un desescalabramiento del país las instituciones se desgastaron tenemos ahora un país donde se hace lo que el jefe de estado quiere no hay fiscal general independiente no hay jueces que pueden decir que se violaron los artículos que mencioné y que por lo tanto Juan Orlando Hernández no pudo haber sido candidato y estamos con una crisis social gravísima los empresarios están en contra la iglesia católica con su documento basta ya dice no puede ser el país lo estamos perdiendo en un país normal quien está cuestionado de un acto ilegal renuncia y se aparta aquí tenemos diputados pandoro que van a firmar los viernes y después se van a hacer leyes al congreso o el hermano del presidente acusado de delitos graves y como que si nada pasa no ha habido ninguna investigación al rol de él porque si no funciona nada entonces esto es el caldo perfecto para esta convulsión social el pueblo hondureño dice me están robando el país no tengo medicina no tengo educación tenemos que salvar nuestro país y apoyamos la lucha en la calle la apoyamos de manera pacífica parece ser que el gobierno sobreentiende eso no entiende hacer las cosas bien por convicción sino que cuando hay un incendio apagarlo y cuando hay un diálogo hablar con los amiguitos no con los protagonistas del problema y yo creo que sin reformas electorales en el estado actual de cosas nos espera un resultado ya anunciado y sería otro otro golpe más a Honduras Salvador Narraba no está en modo electoral estamos ahorita luchando porque va a armar un partido o se va a ir a un partido donde él sea el candidato ¿qué van a hacer ustedes? tenemos un partido ya listo para irlo a entregar al tribunal tenemos las firmas estamos todavía creando un poquito más de firmas pero ya tenemos los estatutos las estructuras tenemos el paquete completo escaneada las firmas pero estamos esperando que se vaya Matamoros Batron para llegar con el nuevo tribunal aquí está nuestra solicitud estamos seguros que nos van a aceptar porque no creo yo que van a aceptar a Joya a Edras y a tantos partiditos o partidos y a Salvador Narraba no no lo pueden hacer no pueden ser tan descarados entonces tendremos un partido político tendremos la gente que apoya a Salvador que sabemos que es el gran poder electoral como candidato y vendrán tipos mejores las cosas van a cambiar tendremos un país con instituciones donde la impunidad ya no va a existir irá a la carta de los corruptos y el país va a empezar a crecer es lo que soñamos todos una Honduras mejor la Honduras actual nos preocupa mucho y hacemos responsable a 10 años de gobierno del Partido Nacional gracias Raúl gracias Don Tony me informan que al parecer American Airlines y United Airlines están cancelando los vuelos para mañana viernes aquí en Tegucigalpa la noche leí un comunicado a la embajada de los Estados Unidos que le dice a los ciudadanos norteamericanos que viven aquí en Estados Unidos las calles donde no deben andar en Tegucigalpa a los norteamericanos que viven en la capital y a sus funcionarios en la embajada así están las cosas no viene mañana American Airlines y tampoco United Airlines vamos a confirmar esto en un momento desde el aeropuerto Don Marvin nos vamos gracias por aceptar conclusión gracias Raúl es que lo que pasa es que en Libre se ha creado la de Nubulosa que va a haber una gran convulsión que todo el mundo va a salir a pelear y a confrontar mañana pero todo el mundo hemos visto el programa de Libre va a haber un debate un foro va a haber una marcha pacífica dicen pero uno cree que va a haber toma de carreteras en más de 20 ciudades que va a haber un carnaval que le llaman pero esperemos realmente que todo salga bien que no sea nuevamente un escenario de confrontación militares con manifestantes también creo yo que tenemos que reconocer que el país está viviendo momentos difíciles que el país requiere de sus mejores pensamientos que debemos seguir creyendo en una gente seria que hay en el país porque aquí ya nadie cree en nadie inclusive la iglesia ha salido con un documento muy fuerte últimamente pero también la iglesia había estado escondida también de la realidad del país la iglesia viene de una crisis moral de un monseñor de un obispo retirado por la Santa Sede por aspectos no morales fuertes por el homosexualismo que hay también en los centros de formación de sacerdotes también porque la iglesia se apartó de los documentos de Puebla de los documentos de Medellín de la teología de la liberación de los planteamientos realmente de la opción preferencial por los pobres la iglesia ha abandonado las trincheras históricas que le planteó la renovación de la iglesia con el Vaticano II y también hay que decir que la iglesia estaba en un estado meramente contemplativo mientras la iglesia evangélica ha ido avanzando con una teología de la prosperidad la iglesia católica estaba en un estado contemplativo y ahora aparece entonces ahora mire yo cada vez al padre este señor Juan Ángel López sale a cada rato a hablar en los medios de comunicación cuando es de los que han estado escondidos también de la cosa pública de la realidad del país es el que menos ha querido acompañar los procesos del Consejo Nacional Anticorrupción y ahora aparece como gran vocero de la iglesia porque la iglesia es una voz fuerte no sé si es que está replegado el monseñor Rodríguez de la iglesia y Garachana que está allá de salida se ha vuelto también radicaloso allá de San Pedro Sula pero al final realmente la iglesia también es importante la voz porque al final muchos somos católicos y profesamos esa fe para hacer realmente un país mejor para construir el reino de Dios en la tierra pero la iglesia no debe esconderse ahí aparece solamente en tiempos de crisis debe estar también lado a lado con el pueblo y en los últimos tiempos ha estado más visible la iglesia evangélica cosechando almas porque también hasta los líderes espirituales han perdido prestigio en este país todo el mundo critica aquí aquí nadie respeta a nadie yo creo que tenemos que volver a una lógica del respeto cómo vamos a cuestionar nosotros a monseñor Oscar Andrés Rodríguez cuando ha sido hasta candidato a papa uno de los privilegios más fuertes de ser un líder en la iglesia católica lo que pasa que monseñor pasa más en Roma que en Tegucigalpa entonces yo creo que tiene que también trabajar fuertemente en estos últimos años en construir un país mejor bajo bases sólidas y la iglesia realmente no solamente salir en crisis y no agachar la cabeza como lo ha dicho siempre pero lo que está claro es que ocupamos todas las voces morales, cívicas y políticas para que pongan sus mejores fuerzas para mejorar este país algunos nos podemos equivocar algunos podemos cometer errores lo importante es que no cometamos actos de corrupción y a los corruptos y corruptores ni olvido ni perdón hay que seguir con la más y hay que seguir buscando que esos corruptos que robaron el dinero los devuelvan y vayan a la cárcel no podemos bajo ningún esquema olvidar realmente que este país nos corresponde a todos y todos somos responsables de que este país mejore y si hemos cometido errores ojalá que los corrijamos todos y volvamos a construir un país bajo bases democráticas donde creamos mejor en la democracia participativa y no tengamos una democracia con pobreza gracias Marvin un gusto como siempre saludarlo igual a don Tony García a ustedes por permitirnos ingresar a sus hogares voy a despedirme con dos notas luctuosas que involucran a miembros de este canal por favor Fabrizio el grupo el grupo Armidia lamenta profundamente el sensible fallecimiento del señor Amilcar Medina Matute padre de la abogada Sofía Medina de Cerrato suegro de nuestro compañero de labores Alexander Cerrato que es el coordinador general de prensa de los informativos de 11 noticias en canal 11 los restos de don Amilcar Medina Matute están siendo trasladados al municipio de San Antonio oriente departamento Francisco Morazán hoy a las 2 de la tarde se le dará cristiana de cultura en el cementerio de las mesas los acompañamos en este momento de tristeza por su sensible pérdida y elevamos al señor nuestras oraciones por su eterno descanso y por el consuelo para sus familiares que descansa en paz don Amilcar Medina Matute también tenemos que informar que lamentablemente ha fallecido don Eulogio Villalobos el lupo Armidia también lamenta profundamente el sensible fallecimiento del señor Eulogio Villalobos padre de nuestro compañero de labores Giovanni Villalobos periodista de los informativos de 11 noticias de canal 11 los restos de don Eulogio Villalobos están siendo velados en la aldea Las Pozas municipio de Marcovia en el departamento de Choluteca posteriormente será enterrado en el cementerio de esa localidad elevamos igualmente plegarias a Dios por el eterno descanso de su alma y expresamos nuestro más sentido muestras de condolencia a su familia rogando al creador de consuelo y fortaleza sus corazones que descansen en paz don Eulogio Villalobos padre de nuestro compañero Giovanni Villalobos con el permiso de la familia doliente nos despedimos esta mañana don Marvin Ponce y don Antonio García don Tony García han analizado la realidad nacional mañana tenemos un programa sobre los 10 años del golpe de estado en Honduras Dios primero las cosas mejoren para el país porque estos 10 años nos muestran lo último que hemos visto en Honduras de que al parecer desgraciadamente los hondureños no hemos aprendido la lección buenos días buenos días buenos días buenos días nos vemos nos vemos Gracias por ver el video.